Cuando llega el invierno o la temporada de frío el uso de la calefacción en nuestros hogares se dispara, así como el consumo de la energía y por lo tanto el gasto. Por eso en Vyan Saunier Dual hemos creado una bomba de calor que trabaja de forma coordinada con energía fotovoltaica para optimizar el confort usando energías renovables. Pero era necesario corroborar o validar el buen funcionamiento del sistema en un espacio que replicara el comportamiento real de la vivienda y de la instalación. Gracias a la colaboración entre Vyan Saunier Dual y Tecnalia hemos realizado una serie de pruebas en laboratorios con espacios controlados que han permitido reproducir el comportamiento real del sistema. Para ello hemos contado con un laboratorio de ensayos donde se realizan pruebas para optimizar el software y un equipo de expertos en fotovoltaica. Gracias a varias pruebas hemos podido optimizar su funcionamiento. Con la información extraída, además de garantizar el funcionamiento correcto en todas las situaciones, podemos asegurar la eficiencia del sistema y optimizar el uso de energía. Y es que la combinación de estas bombas de calor con sistemas fotovoltaicos posibilita una gestión inteligente y muy eficiente de la energía y por lo tanto una importante reducción del gasto energético y un gran impulso al autoconsumo. Esta participación nos ha permitido validar el funcionamiento de esta solución y estimar la eficiencia del sistema, aumentando así nuestro catálogo de soluciones inteligentes, eficientes y de última tecnología. Y generando así un doble impacto, una nueva oportunidad de negocio que integra las energías renovables en nuestras vidas y la oportunidad de ahorrar mes a mes.